La utilizamos y vamos a ver si aquí hay algo peluso, si miren ahí está, ahí está pegada la nota, ya llevamos 4 notas perfecto Listo pelusos, ya finalmente tenemos estos primeros 3 capítulos con las notas completamente listas Amigos pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso y regreso con ustedes en un nuevo video de Roblox En esta ocasión vamos a jugar a Piggy, el libro número 2, porque ya salieron las páginas del libro número 2 Vamos a ver que tal nos va, de hecho vamos a ver, es el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, todavía no, 10, 11, 12 Y parece que van a ser 12 capítulos de Piggy del libro número 2 Así que vamos a apurarnos pelusos, a ver que tal nos va y vamos a ver donde están estas páginas Listo pelusos, vamos a empezar, vamos a ver donde están estas primeras páginas Seguramente también son lugares muy sencillos, pero hay que sacar absolutamente todas las puertas o todas las llaves Vean, tal vez en alguna de estas mesas esté una página, eh, segurísimo Vean pelusos, ya encontré la primera nota, está de este lado, fíjense muy bien Aquí está, listo, la agarramos y vamos a seguir buscando Vean pelusos, la segunda nota está de este lado Vean, aquí, en esta parte, aquí está La agarramos y ya tenemos la segunda página Vamos a ver si aquí encontramos la tercera página pelusos, vean, ahí está Agarramos la tercera página, ya llevamos tres La cuarta página seguramente está en este cuarto encerrado A ver, vamos a ver donde está Eh, no, parece que no pelusos Vean pelusos, aquí está otra nota Aquí adentro, segurísimo Listo, ya tenemos esta nueva nota Y ahora sí vamos a poner aquí el código que es uno Eh, uy, ya se abrió esto Oigan, qué fácil estuvo este código, eh De hecho sí estuvo muy, muy fácil Ok Vean, acá está la otra nota Una última nota Y no estoy seguro si hasta ahí está la última nota No la veo Yo creo que no, llevamos nada más cinco Pelusos, tal vez aquí esté la siguiente nota en esta puerta secreta ¿Se acuerdan? Vamos a ver Vamos a ver si sí A ver, aquí podría estar la siguiente nota secreta No lo sé Puede ser Es muy probable Vean pelusos La última nota estaba aquí No la había visto Pensé que era una de las que estaban por aquí cerca Pero no No, bueno pelusos Listo pelusos Ya tenemos la primera Que son los callejones El escondite de Willow Dos camas grandes Y una más pequeña Ahí está pelusos Y todo lo que obviamente ocurre en el capítulo Listo Vamos al siguiente capítulo pelusos A ver qué tal nos va Ya empezamos pelusitos Vamos a ver aquí dónde están las notas No estoy muy seguro aquí dónde pueden estar Pero igual vamos a buscarlas Abrimos la primera puerta Tal vez aquí esté la primera No, no hay absolutamente nada Y hay que comenzar a buscar pelusos Vean aquí está la primera nota Aquí donde está este como jardín Agarramos la nota Y vámonos Ya llevamos la primera nota pelusos Vamos a ver Seguramente aquí debe de haber más notas Aquí está la segunda nota pelusos Vean Justamente aquí La agarramos Y listo pelusos Vamos a seguir buscando Todavía faltan cuatro notas más Otra de las notas pelusitos Debe de estar por aquí Estoy casi seguro Pero no No hay nada Ah sí miren Aquí está Aquí está Aquí está la caja fuerte Y aquí a la edita está La otra nota pelusos Llevamos tres notas Nada mal Seguramente la otra debe de estar por aquí A ver A ver A ver Si anda por aquí la nota No veo nada No veo nada No veo nada No hay nada Nada por aquí Nada por acá Tal vez atrás del mostrador No No hay nada pelusos Vean pelusos Hasta acá arriba Donde están los contenedores Está otra de las notas Perfecto No las llevamos Y ya cada vez faltan mucho menos Y vean pelusos Hasta acá de este lado Está la última nota Vean donde estoy Aquí agarramos esta última nota Y listo pelusos Ahora sí Bámonos de aquí Vean pelusos Ahora sí ya tenemos Del capítulo Ay no Nos falta una pelusos Nos falta una nota Vean pelusos Aquí estaba la nota Que me hacía falta Listo La agarramos Y ahora sí Vámonos de aquí Vean pelusos Ahora sí ya tenemos Todas las notas La tienda Medio vacío Y medio lleno de suministros Ok perfecto pelusos Vamos a la última De esta ocasión Al capítulo número 3 Que es La refinería Listo pelusos Ya empezamos La verdad es que Estos capítulos Obviamente son un poco Más difíciles La primera nota Está aquí Vean De hecho tenemos que irnos Hacia atrás Aquí agarramos La primera nota Y les recuerdo Amigos pelusos Que estos capítulos Del book 2 Son más complicados Ya que Acuérdense que Minitune Aquí hizo varios arreglos De tal modo De que estos capítulos Ahora son más Y más complicados Para que también No se vayan A confiar Así que Vamos a ver Ya llevo yo aquí La primera nota Y este capítulo En especial La refinería Es mucho más complicado De lo que ustedes Pueden pensar Porque además De estar luchando Contra la Piggy Tenemos que estar Luchando Contra los secuaces Que hay adentro De este capítulo Yo llegaré a la primera Ya verán ustedes Dónde están Voy a buscar La segunda nota No tengo muy bien Claro dónde Puedan estar aquí Las demás notas Pero bueno Vamos a hacer Todo el intento posible Para encontrarlas Sin tantas dificultades Ya llevo aquí La primera Ya llevo aquí La granada de humo Esta granada de humo Se utiliza aquí Pero necesitamos Primero Esa llave Color roja Y ahí está La primera Tarjeta verde Esa por el momento No Ahí miren Ahí está La otra nota Vean La voy a agarrar Listo Ya llevamos dos Vamos a ver Dónde están Todas las demás Notas pelusos Porque seguramente Minitune las esconde Muy pero muy bien Vamos rápido De este lado A ver si encontramos La llave color roja O encontramos Alguna otra nota Pues no No encontramos Ni otra nota Y no encontramos Ni la llave roja Ok Vamos a seguir pelusos Tal vez de este lado Encontremos más Ten mucho cuidado De no despertar Ahí a los secuaces O distraerlos Acuérdense que ellos También son muy malos Nos siguen Y nos pueden dar Una verdadera tunda Listo A ver aquí Ya tengo yo La llave color roja Ahora aquí Perfecto pelusos Y ahora sí Agarro la granadita De humo La agarro Y listo Vamos de este lado Vamos a dejarle ahí Este humo A esta tipa Listo Ahí está A ver si aquí anda La segunda nota Si miren No 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 Es esa Esa ya estaba Desde hace mucho pelusos Ok Agarro esto Agarro esta granada De humo Porque no hay nada más No de hecho No hay nada más pelusos Pues ni modo Y vamos a abrir rápido Por acá Listo Ahí está la tercera nota Pelusos Ahí la pueden ver Perfecto Y ya llevamos Tres notas La utilizamos Y vamos a ver Si aquí hay algo pelusos Sí miren Ahí está Ahí está pegada la nota Ya llevamos cuatro notas Perfecto La llave la vamos a ocupar Acá arriba Sí mi memoria Obviamente no me falla pelusos Y a ver Dónde se ocupa esta llave Color amarilla Bueno mientras hay que buscar bien Que no se nos vaya a ir Ninguna nota pelusos Es muy fácil que se nos vayan Así que abran muy bien los ojos A ver De este lado Tal vez encontremos Alguna nota No veo nada por aquí No veo nada por acá Tal vez de este lado No 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 hay notas aquí pelusos Así que No No hay nada Creo que esta llave color amarilla Se utiliza de este lado Creo pelusos La verdad es que ya no me acuerdo muy bien Ya tiene un montón que no juego Estos de pie Ok ok Ahí necesitamos la llave color aqua Regresamos rápido por la llave color aqua La utilizamos Y vamos a ver si aquí hay algo pelusos Sí miren Ahí está Ahí está pegada la nota Ya llevamos cuatro notas Perfecto Y ahora sí De este lado vamos a ocupar La llave color amarilla La dejamos hace rato de este lado A ver agárrala Perfecto pelusos Y ahora vamos de regreso De regreso De regreso Bajo aquí Bajo aquí Listo Perfecto Abro Y que hay aquí Ahí está la zanahoria de Pony Se me había olvidado Y Pony está de este lado A ver A ver De este lado no veo notas No veo notas No veo nada No veo nada Ah ok Aquí está la otra nota Con esta llevamos cinco pelusos Si mal no recuerdo Seguramente ahí abajo debe estar la otra nota Así que toma Pony Órale Haz lo tuyo Agarro mientras esta llave color naranja Ya ni recuerdo dónde se ocupa pelusos Ya ni recuerdo dónde se ocupa Listo A ver ya Ya podemos ahorita pasar Mientras voy de este lado A ver si por acá De pura casualidad No hay nada No No hay nada No No hay nada Munición para el arma Y de este lado No No hay nada Así que vámonos rápido Entonces ya para acá abajo pelusos De este lado Debe de estar la última de las notas A ver A ver Tal vez por aquí No veo nada No veo nada No veo nada Tal vez allá adentro pelusos Tal vez allá adentro Abrimos de este lado A ver A ver si aquí hay algo Nada Nada Ok ya lo vi Ahí está pelusos Perfecto Ya tenemos según yo Todas las notas Falta aquí abrir Esta llave color morada Listo pelusos Y ya finalmente Tenemos Estas primeras Estos primeros Tres capítulos Con las notas Completamente Listas El lugar Continúa Asustándome pelusos Así es como dice Este tercer capítulo Antes que nada Quiero mandarle Un gran saludo A nuestro amigo Isaid Que estuvo aquí Con nosotros Jugando Para poder resolver Estas Pues Partes De donde deben de estar Las notas Amiguitos pelusos Esto es todo por ahora Esperen el siguiente video Donde voy a mostrarles Donde están Las notas restantes De los demás capítulos Esto es todo por ahora Pelusitos Ya saben Suscríbanse al canal Activan la campanita Síganme en mi perfil De Roblox Y nos vemos En el próximo video Bye 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 Bye